Hoy me cierras las salidas Tú no paras de escapar No se curan tus heridas Todo lo que hago está mal El teléfono no llama Es tu voz la que quiero escuchar Y pedirte me perdones Para intentarlo una vez más Aprendí mucho este tiempo sin ti Pero me quedan cosas para decir Necesito verte sonreír Para volver, para volver Estoy dispuesto a todo lo que quiera Solo para volver, para volver En ti no me vuelvas a creer Para volver, para volver El teléfono no llama Es tu voz la que quiero escuchar Y pedirte me perdones Para intentarlo una vez más Sé que te hice daño Sé que te hice daño más de una vez Pero al pasado no se puede volver Espero que me puedas perdonar Para volver, para volver Estoy dispuesto a todo lo que quiera Solo para volver, para volver Te impido me vuelvas a creer Para volver, para volver Haría todo lo que sea y lo que pueda Para volver, para volver Nunca más me equivocaré Para volver, para volver Para volver, para volver Estoy dispuesto a todo lo que quiera Solo para volver, para volver Solo para volver, para volver Te impido me vuelvas a creer Para volver, para volver Haría todo lo que sea y lo que pueda Para volver, para volver Nunca más me equivocaré Para volver 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 Gracias por ver el video